Te escribo, te espero, no me respondes o me pones pero Soy sincero, siempre fuiste vos y tu histeriqueo Suena el celular que te vaya a buscar, que ahora vas a cambiar No creo na', no miro pa' atrás, me pude levantar Si te tengo que hablar, te digo goodbye Olvido que te quiero, como olvidas que me quieres Y ahora que me voy me explotarde Me oculto las heridas porque de mirar las dueldas Con la que no querías en mi Tori Verde Olvido que te quiero, como olvidas que me quieres Y ahora que me voy me explotarde Me oculto las heridas porque de mirar las dueldas Con la que no querías en mi Tori Verde Salgo, me pongo bien pinta, me llamo un par de gringa Encago pa' la quinta, ya fuman de mi pipa Marimba de la rica, una me lo poda mientras la otra me lo pica Ay, como te pica, que me escriban tus amigas Pa' picote a la amiga, que dejaste vos de mi Estaba sin salida por las cosas que decía Ahora me voy de salida, ni ahí voy a sufrir Te escribo, te espero No me respondes o me pones pero Soy sincero Siempre fuiste vos y tu histeriqueo Suena el celular que te vaya a buscar Pa' que hora vas a cambiar, no creo na' No miro pa' atrás, me pude levantar Si te tengo que hablar, te digo goodbye Olvido que te quiero, como olvidas que me quieres Y ahora que me voy me explotarde Me oculto las heridas porque de mirar las dueldas Con la que no querías en mi Tori Verde Olvido que te quiero, como olvidas que me quieres Y ahora que me voy me explotarde Me oculto las heridas porque de mirar las dueldas Con la que no querías en mi Tori Verde En mi Tori Verde me sale la Yarnet La Sofía, la Martina, la Rocío, la Giselle Todas con un beboteo, la verdad que vengo al cien Vos déjate de verme como lo que soy un rey Yo te lo advertí, wech esto no es fake Me tengo que irte llegando late Te esperan por mi, cuatro, cinco, seis Si supieras que, al privado, mandan nudes Invitación a su cama, el calor que me sube Me esperan con la mar y su perfume Me estoy yendo pa' allá, nos fuimos en la nave Olvido que te quiero, como olvidas que me quieres Y ahora que me voy me explotarde Me oculto las heridas porque de mirar las dueldas Con la que no querías en mi Tori Verde Olvido que te quiero, como olvidas que me quieres Loco Franca, Franca Chela Que lo que, que lo que, que lo que Gano produciendo